Turista, local, limpios entre todos ellos, no de tirar la basura, no tirar sus colillas, concienticen, generar una conciencia de que no estén tirando la basura, porque es fácil quejarse, ¿no? Con nuestro equipo de colaboradores, limpiamos tres veces al día. Colaboración unificada, ¿no? Unicel, ¿no? Ya todos los hoteles utilizan productos biodegradables. Te señalo con el dedo si estás tirando basura, ¿no? Porque hay una conciencia colectiva. La zona turística, mismo Guerrero, Acapulco, esté limpio. ¿Hay alguna situación en la cuestión, ustedes que son líderes de la zona, de poder fomentar al mismo turista y evidentemente al local, a que sean más limpios entre todos ellos, no de tirar la basura, no tirar sus colillas, recoger, se podría generar algo ahí para que todos concienticen, generar una conciencia de que no estén tirando la basura, porque es fácil quejarse, ¿no? Y luego líderes como ustedes están haciendo, están tomando las riendas del asunto, pero también, vamos, si van y están caminando por la playa, se echan sus chelas, lo que tú quieras, su coquita, y dejan ahí sus fregaderas, o sea, ¿qué se podría hacer para mejorar esto? Bueno, tristemente la cultura es pobre, ¿no? Me refiero que no pensamos en un futuro y el daño que estamos haciendo a las playas, ¿no? Como tú bien dices, una colilla es lo que afecta, ¿no? Una corcholata, un pet, que eso afecta muchísimo. Bueno, hemos, no lo hemos hecho directamente con los visitantes, con el turismo, la gente que viene a visitarnos, pero sí hemos hecho una campaña muy fuerte con todos los hoteles, con nuestro equipo de colaboradores, limpiamos tres veces al día, y no es nada más recoger, sino cernimos la arena para precisamente levantar esas colillas, esas corcholatas, todo lo que es pequeño, ¿no? Y estar oxigenando las playas, ¿no? La arena. Sí, o sea, tal vez poder hacer algo de, que pues vamos, a los que se portaron mal, ponernos ahí a limpiar, hacer campañas de concientización, no sé, hablar con marcas, patrocinios, qué sé yo, que si recoges X cantidad de colillas, te regalo una chela, ¿sabes? ¿Ustedes podrían incentivar algo así? Sí lo podemos hacer, y quiero comentar también, ya hace un par de años, un poco más, se quitó todo lo que es unicel, ¿no? Ya todos los hoteles utilizan productos biodegradables, desde un popot, una servilleta, Claro, sí, sí, se lo he visto. Tratos, todo. Ya no hay un solo hotel, vamos, los que están dentro de la asociación, Claro. Que somos la mayoría, somos 100 empresas que están dentro de la asociación de, de empresas de Acapulco, turísticas, y todos ya están utilizando. Eso es un buen avance, es una muy buena medida que se llevó hace más de dos años. Ok. Pero vamos a implementar esto, ¿no? No lo descarto y se me hace una muy buena idea poder hacer algún patrocinio para hacer Sí. Algunas activaciones también. Y cuentas con nuestro apoyo, porque en realidad, digo, la idea de este contenido, de estas entrevistas, es para incentivar algo que también utilizan mucho ahorita, que ahora recuerdo, que es como la colaboración unificada, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, tratar de contagiar a la gente, de generar esta conciencia, y de que en verdad, te señalo con el dedo, si estás tirando basura, ¿no? Y, o sea, que en verdad, yo me moleste, y todos nos molestemos, ya sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, luego mucha gente dice, es que me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, y ahí sí, te medio portas mal, y pues, todo mundo te voltea a ver, ¿no? Porque hay una conciencia colectiva. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que esto es de raíz. Me ha tocado ver embarcaciones pequeñas aquí en la bahía y fuera de Acapulco, donde si vas en un marco de recreo, y si el capitán, junto con su equipo que lleva, ven algo que tiene en el mar, se paran, lo sacan con la red, o inclusive se meten para sacarlo. Yo sé que eso, a lo mejor dices, bueno, es una bolsa o algo, no marca la diferencia. Por supuesto que sí. No, claro, que marca la diferencia. Estamos dando una imagen, y hay un ejemplo que es bien importante. Claro, claro. Creo que si logramos hacer eso con todas las embarcaciones que tenemos en Acapulco, de yates de recreo, barcos que salen a diferentes lugares de la bahía y de Acapulco, vamos a dar una imagen de eso. Estamos poniendo un ejemplo muy importante. Sí, no, por supuesto. Y eso es algo, por ejemplo, tú como líder...